esta interesante información en este programa especial. Pasamos ahora con el amigo Ovidio Jurado. Bienvenido a este programa especial de Navidad. Gracias, gracias, Palma, y de salida, feliz Navidad para todos. Retomando estas reflexiones que hemos hecho algunos, imagínense, profesionales y empresarios que no tenemos esta facilidad de conocer religiosidad, de tradiciones, sacamos un tiempo para, en Navidad, reflexionar cómo es que celebramos la Navidad y el Año Nuevo, que fue la pregunta que dio al aire nuestro amigo Alberto Ceballos. Me pone a pensar en algunas cosas, por ejemplo, veamos las cosas en su debido contexto. Históricamente, el ser humano siempre se ha fijado en símbolos, en fenómenos naturales, y los ha asociado a sus creencias, a su cultura, a su entorno. Y ahí es donde vamos viendo paso a paso nuestras tradiciones, pues, tan hermosas que en el caso particular las tenemos en Occidente, y que hoy día con esa facilidad que tenemos de la tecnología, de las plataformas, vemos cómo hay, cómo buscar cosas más que nos unan a que nos separen. Por ejemplo, hay muchos estudiosos en diferentes profesiones que tratan de buscar la fecha exacta, el momento exacto en que nació Jesús, porque la verdad es que a nivel del mundo eso marca un antes y un después. Cualquier, independientemente de su creencia, de su religión, tiene que utilizar un calendario donde usamos los años, antes de Cristo o después de Cristo. Y eso marca muchas cosas en nuestra cultura. Por ejemplo, Alberto también mencionó algo bien interesante, hace unos días hubo un fenómeno espectacular, un eclipse total. En otras ocasiones no pudiéramos haber disfrutado de ese fenómeno, porque se veía plenamente en Sudamérica, pero lo estuvimos viendo en vivo gracias a los canales de televisión, las plataformas, las redes sociales. Quiere decir que cada vez tenemos más cosas que nos gustan. Algunos lo asocian con cosas negativas. Pero yo siento en mi corazón compartirles a la audiencia, a todos los que nos escuchan en la exitosa 25.3, y el programa Visión Empresarial en Navidad, que cada cosa tiene su razón de ser. Es parte de un orden universal. Y tiene que haber un mensaje positivo en cada cosa que ocurra en nuestro entorno. Reflexionemos en este tiempo, también que estamos viviendo un tema de salud, un tema en los ambientes de sanidad, y también, por supuesto, los temas económicos. Particularmente en nuestro país, ayer recibimos comunicaciones oficiales, algunas cosas, pues, obviamente ya sabíamos que podían venir, muchos estarán en desacuerdo, otros tantos pensarán que siempre se puede hacer mejor, pero lo principal es partir de nosotros con ese mensaje que estamos compartiendo. ¿Cómo vamos a pasar nuestra nevidad, nuestra niña? Dependientemente de lo externo, que internamente nazca ese niño Dios, que internamente nazca ese Jesús en nosotros. Él es un modelo a seguir. Siempre lo hemos reflexionado en familia y con nuestro entorno. ¿Qué mejor ejemplo que podemos seguir en este tiempo de Navidad? Que la vida de Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios hecho hombre. Miren qué amor tan grande que conmemoramos para estos días. Un Dios que envía a su Hijo, que es Dios, pero para que viva las experiencias naturales de un hombre y que nos enseñe paso a paso de una manera muy sencilla cómo es la relación personal con papá, con su creador, con Dios. ¿Qué mejor momento en que ahora tenemos, quizás algunos nos sentimos un poco forzados a mantenernos todavía una burbuja más cerrada en nuestra familia? Bueno, es un tema de salud. No somos especialistas en salud, pero sí podemos compartir una Navidad muy especial con nuestro pequeño entorno. Aquel que tenga una pareja, un hijo, un padre, un suegro, un tío, alguien con el que pueda compartir esta Navidad, que lo haga de esa manera, con valores, con humildad, sin estar consumiendo, sin estar en ese ambiente del consumismo, del gasto, que muchas de las personas no tenemos esa facilidad y algunos confundimos incluso el crédito con el dinero. Usemos buen uso del recurso que tenemos. Demos gracias y en nuestra casa tenemos agua para beber y algo de alimento que podamos compartir. Eso es la Navidad en este momento. Hoy es un día muy especial para todos porque estamos compartiendo visión empresarial en tiempo de Navidad. Así que regalémonos una sonrisa. Quizás en la radio no podemos ver esa sonrisa, pero que se note en nuestro hablar. Eso es lo importante. Animémonos. En la calle, aunque estemos con una mascarilla, nuestros ojos hablan. Hoy me siento muy complacido poder compartir desde mi profesión como arquitecto que siempre hay un trabajo que hacer, siempre hay algo que compartir. Y les quiero también compartir una alegría muy personal a quienes nos escuchan, porque un día como hoy, mi madre partió al encuentro con su creador. Imagínense si yo no estuviera compartiendo estas dinámicas que hacemos normalmente en fraternidad, estos desayunos, estos almuerzos, estas cenas, estas reuniones en Jimmy, yo le echaba la culpa incluso al creador de esas situaciones, pero hoy día entiendo que mi madre está en un mejor lugar. Así que desde aquí, te mandamos un gran saludo a Liliana Montes Jurado, mi madre, que hoy seguro está en la presencia del creador. Muchas gracias, Feliz Navidad y estamos para servirle. Gracias Ovidio, Feliz Navidad y gracias Ovidio Jurado por participar en este programa especial.